La Asociación Campesina Armada, conocida como ACA, es un grupo que se desprende del EPP, según explican las autoridades. A continuación damos una cronología de la aparición del nuevo grupo criminal. Las autoridades del Estado sostienen que la agrupación está liderada por los hermanos Albino Ramón Jara Larrea y Alfredo Jara Larrea. La confirmación de la separación del grupo principal del ejército del pueblo paraguayo, se dio luego de un ataque ocurrido a principios de septiembre, en un retiro de la estancia La Novia, en Arroyito, departamento de Concepción. En aquella ocasión los delincuentes dejaron una tarjeta de memoria que tenía vídeos. En ellos aparecieron unas 13 personas con nuevos uniformes y armamentos. Al grupo, que tendría mayor presencia en la zona de Arroyito, se le adjudica el secuestro exprés del hijo de un ganadero, ocurrido en junio pasado en Villa U, departamento de Concepción. También hay versiones de que la Asociación Campesina Armada fue la responsable del secuestro del suboficial Adelio Morínigo, hecho ocurrido el pasado 5 de julio. Los investigadores manejan informaciones de que la formación del nuevo grupo se dio por desacuerdos que tuvieron los hermanos Jara Larrea con la dirigencia actual del EPP. Junto con ellos, llevaron a otras personas y el grupo estaría conformado, por el momento, por más de 15 personas.